Algo que me gusta de este canal es la cantidad de temas de los que puedo llegar a hablar Y voy a lo siguiente Mientras que el video anterior era uno en donde hablábamos de Stadia Y al final se desvirtuó todo para hablar de economías mundiales Este es de... Minecraft Pero ojo, sé que parece que después de hacer 3 videos sobre este juego No hay nada más que comentar, pero... Solo lo parece Porque hice un desmontando, uno que es más reflexivo, el de mods Y ahora llega el momento que todos estaban esperando Los youtubers de Minecraft Bueno, si hay algo que comparten todos los youtubers de este estilo son un par de cosas Y acá voy a empezar con las teorías conspirativas Porque no es medio raro que toda esta gente empiece los videos exactamente iguales Y no me estoy refiriendo a las intros con Dubstep Que por suerte superamos esa etapa y seguimos evolucionando como especie Así que vieron que la sociedad si avanza de a poquito Pero bueno, ahora ya sería tiempo de dejar un poquito de lado los memes de boca, ¿no? Digo, ya llevamos 3 putos meses con esa mierda Perdón, me fui de tema Volviendo con la gente que hace videos sobre Minecraft Creo que es como una especie de regla fundamental Que para empezar una intro de cualquier video Tenés que apretar F5, Shift y por último Y el más importante La barra espaciadora Y listo, con eso tenés la intro del 90% de todos estos canales ¿Qué haces? ¿Te suscribes o qué? Bueno, aunque es verdad que así como hay juegos buenos y juegos... ¿Buenos? También existen intros como las de recién E intros inolvidables como la del Rich Vegetta Hey, muy buenas a todos, guapísimo O todas esas personas que tenían más series de Minecraft que yo personajes en mi canal Por eso, y más que nada porque tenía muchísimo tiempo libre Creo que eso fue fundamental Me puse a pensar de que yo no tengo una intro como tal Así que se me ocurrió hacer una Así que, ahí va Hola Sé que no es la gran cosa Pero bueno, tómenlo como un homenaje a Pipo, ¿no? No hay mucho por decir En donde sí hay mucho y bastante para decir Es en YouTube Porque sí, todos veíamos o vemos a estos youtubers Pero es como que cada vez que te empezás a adentrar un poco en el contenido de Minecraft Te das cuenta de que todo se reduce a dos cosas La gente que hace videos sobre Minecraft Y la gente que hace videos sobre Minecraft Pero... En la vida real A ver, con la primera categoría ya vamos a volver después Pero con la última de todas ¿Alguien me puede explicar por qué? No estoy diciendo en absoluto que sean malos Porque primero que nada están mejor editados que un video de Willyrex Y estamos de vuelta con... Un nuevo video... Hey, buenas tardes, aquí Willyrex Y segundo porque admiro a la persona que se tiene que grabar Pegándole un árbol en el medio de la calle Así que... Mis respetos Y de verdad, entiendo los videos de este estilo cuando están bien hechos Pero ahora, ¿Alguien me puede decir por qué Spiderman está jugando en Minecraft en la vida real? Es una duda que jamás voy a poder resolver Y después si siguiendo con esta línea de videos Hay algunos que son comparando Minecraft con la vida real Claro, porque los otros videos eran de Minecraft en la vida real Y este tipo de videos son de cosas que haces en Minecraft comparadas con la realidad Y yo que pensaba que tenía mucho tiempo libre Por eso vemos cosas como, por ejemplo Cómo se rompe un vidrio en Minecraft Y cómo se rompe un vidrio en la vida real O cosas como romper una puerta en el juego Y romperla en la realidad Ya saben, cosas interesantes Pero sobre todo y lo más importante de cualquier cosa Son las miniaturas Porque ya saben que el clickbait lo hace todo el mundo Pero no todo el mundo lo sabe hacer Por ejemplo, tenés un tipo de clickbait De que ya lo viste 1500 millones de veces Y al menos que seas Alfonso No creo que vuelvas a caer en eso Pero la cosa cambia cuando te ponen una pechera de diamante en Minecraft Y una pechera de diamante en la vida real Es prácticamente imposible de que tu voz de 10 años No salga a cliquear el video Y desilusionarte porque en ninguna parte sale la armadura La vida puede ser muy dura Ahora bien, como hablar de miniaturas No me puede llegar a tomar más de 3 o 4 segundos Mejor pasemos a un tema que me llama bastante la atención Todos ya sabemos que Minecraft es un juego demasiado jugado Y que en una época por saturación, radioactividad de sus jugadores Y demás temas Mucha gente se marchó Hasta ahí genial Pero con todo esto que pasó De que Minecraft respawneó de nuevo Es increíble Pero de verdad increíble La cantidad de gente que sacó videos Hablando sobre 10 cosas que debes saber Si vas a volver a Minecraft Y son geniales este tipo de videos Porque más que nada La gran mayoría que jugaba a Minecraft Se fue a la mierda Y cuando volvieron Entre los pilagers Los zorros Y que los aldeanos ahora tienen más trabajo Que toda Argentina Porque al país se los saca Laburando Es una locura Y también yo lo busqué Porque estoy haciendo una serie en Twitch Para aprender todo este tipo de cosas Y me miré casi Todos esos videos Y hey Acá voy a defenderme Diciendo de que yo por ejemplo No sabía que había pandas en Minecraft Hasta que lo descubrí en un video Así que adivinen ahora Quien tiene 3 pandas esclavizados en su mundo Muy educativo el Minecraft Y está bueno aprender esto Porque no solamente podés esclavizar A cualquier animal Que se te cruce por los ojos Sino que también podés aprender Cosas relevantes Como dar vueltas cerdos Eso que es sumamente necesario Para la supervivencia O ya saben Que si saltás del lado de la cama De la almohada Hacés como un rebote Cosas que definitivamente Te pueden salvar la vida Pero lo que sé todavía no descubrí Es por qué a la gente le gusta Que los portales se van de esta manera Y no tiene absolutamente nada que ver Con que yo no lo sepa hacer En absoluto Y para que vean que no les miento Acá está Traté de hacerlo con una puerta Para que entres por abajo Así queda Bien ergonómico Pero antes de pasar A la siguiente parte del video Quería hacer una aclaración Porque no sé si se acuerdan De los videos esos que eran Noob Pro Hacker God Bueno ¿Qué les pasa con esos videos? Y sé que se van a preguntar Jota ¿A qué te estás refiriendo? Bueno Muy sencillo Yo recuerdo estos tipos de videos Como los típicos de construcción En donde el Noob construía con tierra El Pro construía más o menos bien Y así con los otros dos estereotipos Pero la otra vez me crucé con esto Y ya no sé qué pensar del mundo Así que pasemos al siguiente tema Pero más allá de las cosas nuevas Que se puedan hacer IRL de Minecraft O portales peculiares Algo de lo que estoy actualizado Son de los mods Y por eso saqué este video Que se ve que gustó demasiado Bastante Hablando en serio Como es la última versión No hay tantos mods Pero que no haya tantos mods No significa para nada Que no haya algunos que sean Muy bizarros Por ejemplo Está el Duki mod Que con este hay que tener Un poquito de cuidado Porque miren Por ejemplo Allá hay una banda tocando un tema Pero apenas acerca Va como si nada Duki No, no, no En serio Hay que tener un poco más de conciencia ¿Cómo va a ser eso? Malo Duki Malo Mirá que te quito el autotune Y acá vamos a hacer una mini sección Que se va a llamar Desbocando mods de internet ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno Vieron que a veces estás tranquilo O olvidando un rato Y te cruzas con una de estas Imágenes Básicamente Después de unas 5 o 6 horas De investigación Descubrí cuáles son estos mods No sé por qué estoy Tan orgulloso de esto Cuestión que encontré El mod del cofre alargado Y por si se lo preguntaban Se llama Cursed chest mod Y no hace nada más Que agrandar el tamaño De los cofres Es extremadamente cursor Después segurísimo encontraron Algunas de estas imágenes Y el mod de este Se llama Blockcraftery En donde básicamente Haces como una estructura Y le podés explicar La textura De lo que tengas en la mano Y por último de todo Es tal de que podés hacer Una alfombra De vos mismo Que se llama Player Rook Y literalmente Es eso A mi gusto Un poquito perturbador Pero bueno Prefiero poner eso Antes que un clipper En forma de chancho Pero bueno Después de investigar Un par de horas más Me di cuenta Que hay un mod del juguete Este para nenes En donde saltás Solamente con una pequeña variación Y es que También explota Así que no creo Que sea pegui más 10 Y también hay como 3 o 4 más De estos saltarines Que hacen cosas Como cada vez que saltás Tirás un huevo O saltás más alto Lo que si es muchísimo Más extraño De todo esto Es que hay un mod Que trae bloques de carne Armadura de carne Literalmente Todo de carne Así que calculo Que gauchos 1 Vegano 0 No sé si se acuerdan Que en el video anterior De Minecraft mods Había un montonazo De mods furros Bueno Por montonazo Me estoy refiriendo A dos nada más Pero ustedes me entienden Algo curioso Es que en esta versión No encontré ninguno Así que Les he fallado Pero si encontré algo Muy otaku Como por ejemplo El cute models mod Que literalmente Es lo mismo que Minecraft Pero en vez de que Un clipper te explote Ahora te explote Un clipper en forma de loli No sé quien sería El tipo de persona Que instalaría este tipo de mod Pero bueno Espero solamente Que sea legal Y en todo caso Suerte capo Aunque recuerdan Que les había dicho La capacidad que tiene Minecraft Para imitar cualquier otro tipo De juego Bueno En este caso lo hicieron Con Mario Bros A ver Tampoco es que sea La gran cosa Es Mario Bros No me estás imitando Un GTA V en Minecraft Aunque lo que si me sorprendió Es lo bien que se ve El pixelmon con shaders O sea Prácticamente Minecraft hizo lo que Nintendo tuvo que haber hecho Hace 5 o 6 años atrás Y seguro que conocen Este mod Porque si no No entiendo Que hacías con tu vida A los 13 años Y no vengan con la vida social Pero dejando a un lado Lo de las series Porque ya sabemos Que hay de lo que quieras Por alguna extraña razón Hay un mod Que cuando empezás A joderle demasiado Un calamar Es como que agarra Una especie de carga Y sale disparado Increíble Y algo que nunca voy a entender Pero me encanta De los mods Es la cantidad absurda Que hay que agregar De clippers Zombies Golems Que si Que si fueran 3 o 4 No pasa nada El problema viene Cuando te agregan 300 de estos bichos Y tenés clippers Que te dan comida Que te explotan Y te ponen todo al revés Unos que te encierran En una especie de hornos Después te podés llegar A encontrar un zombie minero Uno clipper Hay uno que se llama Notch Que te hace 999 de daño Así que si pensás Que Minecraft es un juego vacío Y que no hay nada para hacer Te invito a agregar Unos 300 clippers Y saturar las cosas Al máximo Así que gente Tengo un anuncio Y es que activé Las membresías del canal Para todas esas personas Que quieren apoyar al canal Literalmente Que la suscripción Más barata No está ni siquiera Un dólar Y aparece en la moneda De su país Obviamente que hay recompensas Y todo ese tipo de cosas Que damos los creadores De contenido Para no morirnos de hambre Y aparte Ahora que van a quitar El verificado En Youtube Necesita autoestima Y hablando de autoestima Pueden irme a seguir En mis redes sociales Y toda la pelotudez de siempre Y a Twitter En donde estoy robando Menos memes Sin nada más que decir Me voy retirando Muy lentamente Yo soy Jota Y hasta la C Mána que viene O quizás Un poquito antes Y a partir de ahí 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 Gracias por ver el video.